El Planetario, el Planetario, Reni, Reni, Reni Vamos Capitán Planeta, Planetario Vamos a derrotar a los indianos Kelly, 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 Kelly Vamos a empezar los Planetarios Kelly y Giovanna, Kelly y Giovanna Me gusta ver el programa en televisión Kelly y Giovanna, Kelly y Giovanna Me gusta ver el programa en televisión Me gusta el agua, me gusta el fuego Me gusta tierra, bien y más corazón Me gusta el agua, me gusta el fuego Me gusta tierra, bien y más corazón Oso mal oso, oso Oso mal oso, oso Oso mal oso, oso Adentora Playa Adentora Playa Centonio, Centonio, Centonio La rata maligna Y la conquistadora Preparan sus tórticos Adelante Planetario Kelly y Giovanna, Kelly y Giovanna Kelly y Giovanna Le gusta ver el programa en televisión Kelly y Giovanna Kelly y Giovanna Le gusta ver el programa en televisión Le gusta agua, le gusta el juego Le gusta tierra, bien y más corazón Le gusta agua, le gusta el juego Le gusta tierra, bien y más corazón Matri, Ninka, Wheeler Agua, Juego, Guerra, Viento Corazón Planetario Ataca, ataca Capitán Planeta Que te coge el nombre de piedra Ataca, atácalo, ataca, atácalo Atácalo Leo Agua Juego Guerra Viento Corazón Ataca, atácalo 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 Matri Minka Wheeler Agua Juego Tierra Viento Corazón Ataca, atácalo 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 Capitán Planeta Que te coge el nombre de piedra Oso, Bangoso Oso Oso, Bangoso Oso Celdonio 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 La doctora Playa La doctora Playa La rata maligna La rata maligna La computadora Prepara sus tórsicos Adelante Planetario Ataca, ataca Capitán Planeta Que te coge el nombre de piedra Atácalo 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 Destruye 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 Atácalo Atácalo Martín, Linca, Willen, Agua.